Te vi para ti y se quedó llorando el alma Hoy como ayer, en el querer, duele la ausencia Estoy aquí, sin tu querer, sin tu presencia Me faltas tú, ay, si vieras tú, cómo te esperaba yo Hoy que estoy aquí, lejos de ti, me siento triste Solo porque tú no estás aquí, porque te fuiste Ven, ven junto a mí, porque sin ti La vida gris me va a pintar el alma Ali, cuánto dolor causa saber Que mi querer, lejos de ti, solo es recuerdo Me siento triste Porque te fuiste Ven, ven junto a mí, porque sin ti La vida gris me va a pintar el alma Cuánto dolor, cuánto dolor causa saber Que mi querer, lejos de ti, solo es recuerdo Oh, 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 oh... Oh, 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 oh dobry CC por Antarctica Films Argentina